La información en Mapuchito Noticias nos lleva al Guardia Ministre porque habrá interrupción programada del servicio de balsa. La Dirección de Vialidad Río Negrina comunica que el sábado 22 de julio, la balsa Sauce Blanco no prestará servicios entre las 7 y las 15 horas, debido a que se realizarán trabajos de ajuste y mantenimiento general de la embarcación. El objetivo de las tareas planificadas es mejorar la calidad del servicio y las condiciones de seguridad durante los cruces de la embarcación por el curso del Río Negro. De acuerdo a la proyección de los trabajos, a las 3 de la tarde, la balsa ubicada en cercanías a Guardia Mitre retomará su funcionamiento habitual. Cabe destacar que se encuentra habilitada la Ruta Provincial 53 como vía alternativa de conectividad entre General Conesa y Guardia Mitre, como así también desde esta última hacia Carmen de Patagones. En ese sentido, se recuerda a la población la importancia de respetar la velocidad máxima permitida para circular en rutas de calzada no pavimentadas que es de 60 kilómetros por hora. Recuerden, aquellos que van a venir por el Camino del Meridiano, la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Les recuerdo, la balsa va a estar cerrada al tránsito vehicular el próximo sábado desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Bueno, te invito a que compartas este video en tus redes para que haya más gente informada. Dale me gusta, suscríbete a Mapuchito Noticias que es gratis y vamos rumbo a los 15.000 suscriptores. Todo gracias a ustedes.